Muy bien amigos y amigas, estamos a unos minutos o segundos ya de que empiezan aquí a filmar un comercial con el equipo de Red Bull, posiblemente pues para la temporada, ¿no? del año que entra para la carrera que va a celebrarse aquí en Las Vegas, Nevada, en el Strip. Ya salió por ahí la Porsche Cayenne que lleva la cámara, ya encendieron el RB. Así que vamos a ubicarnos por acá para esperar a que pase. Pensamos que el viejo sabroso Checo Pérez podría andar por aquí, pero no. Es nada más su equipo, ¿verdad? obviamente, pero pues todo lo de Red Bull es sabroso, es un equipo sabroso, vaya. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a esperar, vamos a tratar de ver que podemos grabar aquí en una sola toma. Aquí seguimos chavos, estamos aquí en Las Vegas, Nevada, en el Strip. Así que la carrera del año que entra va a pasar por aquí, va a estar bastante interesante, va a ser algo como tipo el Mónaco de acá de América. Y aquí se sufre el bebé. ¡Aquí de regreso al equipo de animación, van fuerte! ¡Aquí de regreso! el equipo de gimnasio como pueden ver chavos ventajas de estar alto esta madre es que que chingonada y con las fuentes del velayo de fondo se juntó un crew cabrón como pueden ver ahí en las en las banquetas igual aquí con nosotros allá enfrente la gente trepando aquí la barda que ya nos dijo ahorita un policía que nos bajáramos a la chingada pero no vamos a hacer caso somos unos rebeldes a ver voy a tratar de buscar un mejor ángulo nuevamente pasando la mano aquí por la reja aquí va nuevamente aquí va la camioneta una bolsa cayera chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gente muy contenta aquí viendo pasar una y otra vez el RB, que será el 18 supongo, no creo que estén utilizando el modelo anterior, ¿verdad? Aquí vienen de vuelta, debimos cruzar la calle, pero bueno... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!